¿Qué pasa poquillonkis? Bienvenidos al canal del señor White y estamos en combate contra Hades Blas Sexta jornada de la LCE, a ver si conseguimos ponernos con un 3 a 3 Llevo un equipo bastante especial, llevo un equipo Trick Room preparado Bueno, por cierto, voy a abrir Twitter por si acaso no ha visto que le he retado Por si acaso no ha visto que le he retado Me ha desaparecido el ratón, lol No ves... o sea, what? Bueno, no sé por qué a Hades le ha desaparecido el ratón En plan, no sé, reinicias Sodor O sea, no sé por qué me acaba de decir que le ha desaparecido el ratón What the fuck, la verdad Me quedo un poco sorprendido de que le haya desaparecido el ratón Pero bueno, voy a explicar un poquito mientras acepta a Hades Supongo que ahora aceptará en unos instantes o no Os voy a explicar un poquito el equipo, la idea que quería llevar El equipo lo preparé hace una semana Lo tengo preparado principalmente con Hattrini como lead La posibilidad de que él pueda llevarme como lead a Green Slam Intentar tauntear a diferentes Pokémon que tengan con él Que puedan colocar el Trick Room Sinceramente tenía dudas entre sacar a Runerihus o sacar a... Vale, perfecto, tenemos combate, amigos Tenemos combate, tenemos combate Tenemos combate, vale Lleva más o menos un equipo esperado Es verdad, es verdad que el Likiliki sinceramente no me lo esperaba El Likiliki yo creo que es la única sorpresa Así que como curiosidad Voy a calcular el daño que le colocamos a un Likiliki con Hattrini Vale, deberíamos de quitarle bastante vida sobre todo con el... Con el Syshock Vamos, va y... Eh... Tema timer, ¿cómo lo hacemos? Activado, ¿no? Ah, bueno, le voy a decir buena suerte Y a pasarlo bien Vale, perfecto Estamos grabando, ¿no, amigos? Vale, perfecto, perfecto Pues estamos grabando Vamos con el Trick Room A ver qué tal se da el combate Perfecto Esto era lo que me esperaba Esto era lo que me esperaba Tiene dos opciones O tirarme el Taunt Misplay por su parte Porque tengo el Magic Bound O tirar el Sustituto Ante ambas opciones Lo mejor es colocar el Trick Room Así que, bueno Aprovecha para colocar pantallas Que puede parecer molesto Pero no es tan molesto Porque tengo en mi equipo A Mr. Mine Así que con Mr. Mine No me diría que usarme tantos problemas Como pueda llegar a parecer Lo que me coloque las pantallas Así que, sinceramente Acabo con sus Pokémon Me sorprende Con Likiliki El cual No es ningún problema De hecho, en Likiliki Vamos a testearle el Sideshock A ver cuánto daño le hacemos Y si no En el turno siguiente ¡Hostia, es el crítico! ¡Hostia, es el crítico! Este crítico puede haber importado un poquito Puede haber importado un poquito Vale, queda un turno de Trick Room Sinceramente No creo No creo A ver Deberíamos de ganar en velocidad Pero, sinceramente Creo que no me diría de poder matar De ningún golpe Así que, incluso Me interesaría yo creo que mantener A Hatterin y vivo Aunque creo que tampoco me preocupa demasiado Creo que tampoco me preocupa demasiado Vamos a continuar con el Sideshock Vale El Babamut se va a comer un Sideshock Bastante grotesco Perfecto El Babamut se come un Sideshock Bastante rico Vamos a aprovechar Para sacar a Mr. Mine El cual nos venía bastante bien Contra este matchup No debería poder Quitarnos mucha, mucha vida Tira lanzallamas Buena predict por su parte El problema está Bueno, quizás le ganan velocidad Trick Room tiene prioridad Si Trick Room tiene prioridad negativa Eso es lo malo Eso es lo único malo Que Trick Room tiene prioridad negativa Ese lanzallamas La verdad es que lo ha hecho muy bien Ese lanzallamas Ese lanzallamas Lo ha hecho bastante, bastante bien Lo ha hecho bastante bien No me esperaba ese lanzallamas Para nada Cúrsula tiene muy buena defensa especial Creo que es buen momento Para poder sacar a Cúrsula Así que vamos a sacar a Cúrsula Porque tiene muy buena defensa especial El lanzallamas Que no debería hacernos especial molestia Esa quemadura Sí que es molesta Pero por lo demás No es que sea tan, tan, tan molesta Y vamos a calcular un momento Cúrsula Contra Gudra Cuánto le quitamos De una de las dos opciones Eh, perdón No, ¿cómo se llama el Pokémon? Sí, se llama Gudra Con dos As Que no me parecían Nada más que Calle el Curator Como opción Eh, le hacemos más daño de Ice Beam Tampoco es que le hagamos mucho daño El Shadow Ball Vale Saca Saca What? Vale El Frozen no importaba demasiado El Frozen no importaba demasiado De hecho voy a intentar aprovechar Para sacar a Maingalara Y tirar un Trick Room Vale El Frozen no importaba demasiado Sinceramente Vale Vuelve a sacar a Liki Liki No me importa Quizás el Liki Liki Tiene posibilidad de curación Pero no debería de matarme Gracias a que Mr. Maing Es full defensivo físico Así que puedo colocar el Trick Room Completamente gratis Perfecto Me regala un Trick Room Gracias a esa protección Y de hecho Y de hecho Vamos a ir con el Healing Wish Y creo que vamos a curar Full a Jaterini Sí, vamos a curar Full a Jaterini En vez de a Sí, vamos a curar Full a Jaterini En vez de a Cúrsula Creo que es mejor tener O sea, curado Full a Jaterini Así que vamos a tirar El Healing Wish Para tirar O sea, bueno El tira el Wish Así que bueno No me es ningún problema Y vamos a sacar A nuestro Jaterini Que debería poder acabar Con la vida de Vale Probablemente pueda entrar Gudra Entre ese Wish Puede entrar Skarmory Ante ambas opciones A ver, contra Gudra Es malo Contra Gudra Es malo Tirar el Mystic and Fire Es lo que estaba pensando El Dancing Lean Sí Vamos a poner un momento A nuestro Jaterini Yo creo que Jaterini Realmente con el Dancing Lean Deberíamos de poder Reventar Pero reventar al Sí, deberíamos de matar 100% al Skarmory Así que vamos con el Dancing Lean Deberíamos de matar al Skarmory También A ver Hostia puta Dos críticos seguidos Le voy a poner Sorry Aunque no sea Le voy a poner Sorry De entrada Aunque no sé hasta qué punto Importaba o no Sinceramente Pero by the way Le vamos a poner Sorry Aunque sinceramente No sé si importaba o no La verdad O sea Creo que le matamos Igualmente al Dancing Lean By the way Me voy a disculpar Porque bueno Puede saber un poquito mal ¿No? Vamos a continuar con el Dancing Lean No debería de quitarme Excesiva vida Lesotros le quitamos Un 20% a la vida No pasa absolutamente nada Ha quitado bastante vida El Slugborn No está nada, nada mal No está nada, nada mal Eh Indie D es muy buena opción Runelixus también me gusta Aunque no No me gustaría aguantarlo Más adelante No me va a dejar tirar el Trick Room Es lo único malo Ah, qué putada Qué putada No podemos quitarnos de las Nada, pero bueno Yo creo que Sacar a Cursula Es más para adelante Que pueda aguantar perfectamente Un golpe Vamos a intentar A ver, no me va a dejar Colocar un Trick Room Sinceramente No sé por qué ha ido Con el Ice Beam Yo creo que se lo ha jugado Un pelín Así que bueno Ahora tenemos varias opciones O sacar a Indie D El cual Puedo tirar otro Trick Room Completamente de gratis Y sacar a Kopenayat Kopenayat tendría bastante capacidad De poder barrer bastante Sí, yo creo que vamos a sacar a Indie D Porque quiero mantener A Runelixus Principalmente para el Garchon Así que vamos Con el Trick Room Vamos a mantener el Trick Room Sí Me tira el rayo Que no me afecta prácticamente Y Ahora sí que pena No tener el Pero bueno Spanding Force Debería quitar bastante vida Ahora sí que pena No tener el What? Bueno Deberíamos de matarle de un golpe No es ningún problema Wow Aguanta bastante Es verdad que está la barrera Pero bueno Vamos a continuar con Spanding Force Contra todo es bueno Es Spanding Force Así que perfecto Me quedan dos turnos de Trick Room Me queda Cierta vida en Indie D Lo bueno es que aún tenemos A Runelixus Y tenemos a Kopenayat Kopenayat podría barrer a todo Realmente Así que en ese sentido No me preocupa en exceso Incluso creo que me interesa Bajarle el ataque especial A este bicho Creo que vamos a tirar Un Mystical Fire Vamos a bajarle el ataque especial Le quitamos un turno Del 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 light screen Así que perfecto Perfecto Haberle bajado el ataque especial Nos viene muy bien Si le bajamos una vez más El ataque especial Nos permite Poder colocar un Trick Room En el turno siguiente Si no Critea Claro está Así que tira el Slug Ball No Critea Y realmente deberíamos De poder aguantar cualquier golpe Mostrándonos el set de movimientos Que nos ha mostrado Así que mientras no nos Crite Deberíamos de poder Colocar un Trick Room Hecho Que nos permite igualmente Colocar el Trick Room Perfecto Vamos a ir con el Mystical Fire Porque bueno A ver Tiene una defensa especial Pero sinceramente Bueno Le voy a bajar la defensa especial A lo mejor tira el Calm Mind Vale, hostias Tiene una defensa especial De locos Tiene una defensa especial De locos Puede ser como de esto Debería de ir ya con Kopenhagad Debería de ir ya con Kopenhagad 100% A ver Subir la defensa especial Ni importa Cero Cursula Así que le mete presión Kopenhagad Le mete más presión aún Kopenhagad Debería poder matarle De cualquier golpe 100% Yo creo Vamos a mirar El matchup Kopenhagad Contra Contra Raikud A ver Vamos a mirar El matchup De Kopenhagad Contra Raikud Con un set Z Z Z eléctrico O bueno Calm Mind Quizás Este set Puede ser más Bulky Vale Le decíamos Bajarle un poquito Más de Ah bueno El Heat Crush Realmente le podríamos Morder matar Del Rayo No nos debería matar Ni de coña Así que yo creo Que sí que deberíamos De sacar a Kopenhagad Sí Vamos a sacar a Kopenhagad Este Calm Mind Nos da un poquito igual Deberíamos de poder Matarle del Heat Crush 100% Y acertamos siempre What Vale no Es Heavy Metal Es Heavy Metal Vale me he rayado Por un segundo Me he rayado por un segundo Si le matamos Del Heat Crush Si no Si si Me he rayado por un segundo Me he rayado por un segundo El Power Weed Tiene posibilidades de fallar Vamos con el Heat Crush Deberíamos de matarle Deberíamos de matarle Me sorprendería mucho Que no le matásemos Espero poder matarle Tiene el Horas Feer Que estando a más uno Quizás me pueda matar No Más uno ni de coña No me mata el Horas Feer No me mata el Horas Feer No me mata el Horas Feer Si me hace más damage Estaría en rol De matarme con el retroceso De la vida esfera Únicamente en esa situación Pero deberíamos de poder matar A Raikou Deberíamos de poder matar A Raikou Por un segundo me he asustado En plan Vale no 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 Es que es el set correcto De O sea ya vamos bien a Kopenhagen Me he asustado por un momento En plan si le llevamos mal Pero no Matamos a Raikou De puta madre amigos Raikou quitado Entra Babamut Vale Contra Babamut Yo creo que con Con el ataque de tipo A ver por ejemplo Vamos a poner a Gudra Vale A ver vamos a ponerle Con un set habitual Vale De cualquier mob Le matamos Vamos a tirar el ataque Que tenga 100% de precisión Perfecto Acabamos con la vida Babamut De puta madre Ahora Garchomp Solo puede ser problemático Si se tira a Sword Dance Así que vamos a meter A Garchomp En un momento Garchomp Offensive Steel Rock Si sería esto O Megas World Dance Si es Megas World Dance A ver Uf Ah bueno Del Heavy Slam Quitamos prácticamente Lo mismo que el Play Road Así que no me lo tengo que jugar A fallar el mob Así que vamos con el Heavy Slam Vale Me mata el terremoto No hay ningún problema De hecho está medianamente bien Porque yo creo que de Cursola Del Ice Beam Deberíamos de poder matarle Aunque podemos realmente Matarle con el de Steen y Bond Pero no sé si caería En esa breva Bueno Vamos con Runelihus Deberíamos de poder aguantar Cualquier golpe 100% Vamos con el Trick Tira sustituto Vale Esto no me gusta Vale Esto no me gusta Esto no me gusta Esto no lo quería Vale 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 Se aplicará Vale Probablemente tira Sword Dance Creo que va a tirar Sword Dance Quiero evitar los Sword Dance Vamos a Tauntearle Taunte Memento Tenemos 4 turnos Uno de Taunte Otro de Memento Muerte de Indie Y Cursola a reventar Deberíamos de poder ganar así A no ser que esté contando mal Taunte por los posibles Sword Dance O realmente No me interesa Me da igual el Sword Dance Es que realmente Me da igual Tiro el Memento directamente Y saco Indie Yo creo O sea el Taunte Da igual Que se coloque otro sustituto No me la pela Bueno no No me la pela Nada tiro Taunte Tiro Taunte Le impido tirar más movimientos No ha tirado el Sword Dance De puta madre Vamos con el Memento Es que no sé si le coloca Con el sustituto aún así De hecho Quizás me intenté atacar ¿Cuánto daño me quita Mega Garchomp? Le puedo matar del propio En plan Mega Garchomp Le puedo matar del propio Destiny Bond De hecho Puedo sacrificar a Indie De hecho lo mejor es Sacrificar a Indie Yo creo Perfecto Sacrifico a Indie De puta madre Bueno De puta madre Hostias De hecho la he liado ¿no? De hecho la he liado que flipas Hostia la he liado que flipas La he liado que flipas El sustituto ¡Qué troleada! ¡Qué troleada! La he cagado La he cagado Del Destiny Bond ¿Quién gana? ¿O cómo va eso? Eh Buah la he liado que flipas La he liado que flipas La he liado que flipas ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! ¡Mierda! Y ha perdido el... Vale, queda un turno de Trick Room Eh... Town para evitar que coloque más sustitutos Vale Me tira... Me quita eso Puedo colocar Trick Room Y Destiny Bond ¿Y quién gana? ¿Y quién gana? Sí, en esa situación Ahora Destiny Bond ¿Quién pollas gana? ¿Quién pollas gana? ¿Quién ganó? ¡Ganó él! ¡Ganó él! ¡Ganó él! ¿Ganó él o cómo va esto? A ver, según Sodom ganó él He troleado He troleado ¡He troleado que flipas! ¡He troleado que flipas! ¡He troleado que flipas! He troleado que flipas En el turno 30 ¡Qué troleado! ¡Qué troleado! ¡Qué troleada! ¡Qué troleada! ¡Qué troleada! Y mira que lo he dicho antes, tío Es que estoy empanado Estoy empanado Tendría que haberme echado la siesta Después del viaje en coche ¡Qué troleada! He troleado que flipas Entonces ha ganado él Por el... ¡Hostia puta! O esto es un empate ¿Esto es un empate? ¿O qué cojones ha pasado? O sea, ha ganado entonces Ha ganado Ades ¡Hostia puta! Es que qué troleada, tío Qué troleada O sea, qué troleada, tío No me lo puedo creer Qué troleada, tío Qué troleada Quiero llorar Qué troleada Quiero llorar de la troleada que he hecho Quiero llorar de la troleada que he hecho Sinceramente Ah, qué puta troleada he hecho, tío Qué puta troleada he hecho, tío Qué puta troleada he hecho Ah, qué puta troleada he hecho, tío Soy un puto retrasado mental, tío Soy un puto retrasado de mental Qué flipas, tío Qué flipas Y mira qué lo he dicho, tío Y mira qué lo he dicho Y mira qué lo he dicho Ah, Dios santo, tío Y mira qué lo he dicho De verdad Es que mira qué lo he dicho En el puto directo O sea, madre mía, tío Que sacrif... O sea... Buah, que retrasado de mierda Si es que... A ver, ¿había ganado literalmente o no? A ver, memento lo malo está... No, hubiese ganado ¡Es que hubiese ganado, tío! ¡Se he retrasado! ¡Bah! ¡Qué puto tilt! ¡Qué puto tilt! Nada, estoy muy tilteado Estoy muy tilteado En fin, he jugado que flipas O sea, perdón, he troleado que flipas He troleado que flipas, tío He troleado que flipas, tío He troleado que flipas, tío ¡Qué rabia, tío! Quiero repetir el combate He troleado que flipas, de verdad O sea, soy super tilt ahora mismo, ¿eh? Estoy super tilt ahora mismo En fin, chavales Esto pasa a veces en la vida Eres... Si eres un puto retrasado Te sentirás... Te sentirás... ¡Ay! ¡Ah! Es que qué rabia, tío Qué rabia, qué rabia Qué rabia, tío En fin, bueno, chavales Espero que lo hayáis pasado bien Hasta la próxima Y adiós Si os ponéis... Si os sentís de acuerdo En que soy un puto retrasado Me gusta el vídeo de YouTube Y suscribiros en Twitch Y todas esas cosas En fin, es que me doy asco a mí mismo Tenía el combate ganado Es que soy retrasado mental Qué flipas, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer